Pérez Celedón será una vez más sede de importantes competencias de ciclismo. Octubre llegará con la Vuelta del Porvenir y con el Campeonato Centroamericano. Es el producto del encanto de la buena organización que se dio en la pasada vuelta juvenil, en donde además se internacionalizó. Yo creo que por parte de la FECOSI quedó gustando tanto la cercanía que hubo a nivel de la gente, a nivel de la organización, a nivel del Comité Cantonal de Deportes. La acción comienza el 6 y hasta el 9 de octubre con la Vuelta del Porvenir Costa Rica 2022. 4 etapas para pedalistas, sub-23 en femenino y masculino. Una semana después se viene el Campeonato Centroamericano que por primera vez llega al Valle del General con 3 etapas, del 14 al 16 de septiembre y con participación de hombres y mujeres en categorías élite y sub-23. Es un premio más que nos dan como Cantón y en eso agradecemos muchísimo a la FECOSI, a su señor presidente, a su junta directiva, porque Pérez Celedón sea anfitrión de este Campeonato Centroamericano. Así que es un placer y un orgullo, pero es producto también de esa cercanía, de esos esfuerzos y además de la cultura ciclística que tenemos en este Cantón y que se lo debemos también a las diferentes organizaciones, a Don Magno, Chinchilla, a través del equipo de ciclismo local, de esos muchachos y muchachas que nos siguen dando triunfos no solo a nivel local, sino también a nivel nacional e internacional. En agosto, Pérez Celedón ya había sido sede de la Vuelta Juvenil Internacional y para el 22 de diciembre, según la FECOSI, tendría la llegada de la Vuelta a Costa Rica.